Ahora que traen para todas? Traemos unos víveres, entre víveres útiles, entre útiles mochilas, mochilas, ya di la mochila, traemos de todo un poquito, que bendición va a ustedes de que la gente está apoyando a los niños porque ven que en el estado que ellos están ha de ser bien difícil, sin mamá, sin papá, ha de ser duro, pero gracias a Dios a las personas miren que le están inviando su apoyo, Si que bendición para la vida de ellos va, es una ayuda bastante pues grande, porque en las condiciones como se encuentran ustedes, si que es duro verdad que hacen sus padres, es algo muy difícil Pero que parece que como son menores va, entonces así pues ya les cuesta rebuscarse la vida Que pucha que muchacha Ya como que ya están destruyendo eso Miren las patojas, ya están peleando No es que se ve en la caja muy fuerte Este, acá se me lo pide una vez Yo aguanto un poquito Los víveres ya Ahí está ¿De qué te ríes, Fainé? Miren, hasta rojita Usted rírales a doña Vicenta, aquí va y falla Así que como dice doña Vicenta, vamos Ahora anda, ahí ríe, ríe, ríe Ahora no soy yo, ahora no soy yo, ahora no soy yo lo que sea Es que ya está feliz, porque tiene 20 años Hay que reírse Dice que son los tres reyes magos va, pero son mujeres Ah, que son los tres reyes magos Dice, mira En todas las tres reinas va Ya tiene seguro el carro De hecho ya, a ver El carro para este seguro No te va a pedir Hasta lo que hay adentro Todo, total Se pierde, trae otro nuevo Tranquila, ya Está bueno, tío Gran farandeaje Pero como ese tío no le dicen nada Ah, sí, es cierto Ah, tranquila, jueza Así nos dijo en la mañana Yo no he hecho nada Ah, sí, aquí está más mi sobrino Todo lo que se inventa más Pero usted así lo dijo, sí Mire, la abuelita Sí, a ver, a ver, mira Otra vez se viene, ven Bueno, dejamos sus dientes Y así en rato Buenas tardes, abuelita Abuelita, más tarde Abuelita A ver, a ver, a ver si me caen a mí Ay, a ver cuándo Ya ve que le di Aja Siempre que vas a juntar Siempre está ahí, mire Y a ver cuándo A ver cuándo le podemos No va a buscar más Buenas 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 Y al Junior Está bien Voy a sacar a Julia de adentro Julia, ahí te buscan Con permiso 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 Mira, Julia Julia, Julia Buenas 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 Será que Ay, nos desocupa la mesa Para ponerle Lo que le trajemos Nene Junior Junior De vergüenza Hola Permiso ¿Cómo estás? Junior Andaba ahí por su aclarosa Quiropa Sí Ah, de las penas ¿Estabas jugando? La voy a mediar un poco Julia Porque es como peces Ahí la hubiera dejado Clarito ¿Ah? Ahí está claro ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde está? Ahora más para acá Más para allá Dicen que Pero igual ahí Aquí pega la claridad Sí Considera que ahí Porque ahí está la marca Ahí está Ahí está Bueno, es el que sabe Porque es el que tiene el penejo Junior, venga Le traemos algo Ahí lo tiene atrás Venga Venga, venga aquí Atrás lo tiene A ver, este Yo no sé Este Qué es lo que a él le van a pedir en la escuela Porque hasta este tiempo No sé si ya tienen lista de los útiles Todavía no lo han dado Todavía no Vaya Entonces yo nomás Bueno, dije de plano le van a pedir esto Entonces se lo compré Ajá Entonces acá está Mira su Este es Su estuchero Para que eche crayones Para que eche crayones Lápices Aquí están sus crayones Porque gracias a Dios Un suscriptor quiso apoyar a él con sus útiles Ah, qué bueno Entonces sus crayones Dos lápices Le vamos a meter aquí Vienen como cuatro cuadernos de línea Uno de doble línea Uno de dibujos Y dos de cuadro Del cuadrito Ajá Acá está Venga Julia Acérquese así para que Vea usted también Ahí está Que dijo ella que no iba a estudiar O bien Sí, igual el suscriptor me estaba preguntando De que si ella iba a estudiar Que se decidiera bien Porque él me dijo que ella Él las quería Quería apoyar Pues a los dos Ya que ellos son los que Todavía necesitan estar estudiando Porque el otro niño incluso Está bien va que estudie también Pero él es el que trabaja Ya no puede Ajá Ajá, entonces ahí sí que ¿Qué va a hacer? Ya no va a seguir Todavía es tiempo, ¿no? Todavía es tiempo Sí, porque creo que todavía no han empezado a inscribir Bien, inscribir sí, pero todavía no han empezado el ciclo escolar Tercero estabas Ah Y a tu estaría cuarto Si ganó Porque no terminó el año Ah Y entonces no ganó Pues no ganó Ella va Cuando quiere Iba y cuando no Te salió de una vez Sí, pues cierto Véngase para acá Usted está bien ¿El Junior a qué grado va? El Junior ¿El niño a qué grado está? Se va a primer Ah, primero Ya nos estábamos diciendo Que a tercero va Estaba pequeñito Es que no estaba estudiando Ya lo ve Bien Bien va Ajá, ¿pero qué? ¿Sacó fárvulos? Ah, no, fárvulos Estamos sacando Fárvulos, sacó ahorita Entramos Aquí está la factura Mire, tío Gasté la cantidad de 242 Pues acá tenemos No, eso después Porque es lo de la entrega de la luz Ahí está, Michi Ahí está Esto es lo que el suscriptor se comunicó conmigo O sea, son sus útiles Le voy a hacer la entrega del resto Porque si al niño le falta algo más Ya usted tiene el dinero para comprárselo Es que yo le digo Alain, espérase con la mochila Porque eso ya es la entrega de la Luchi Ah, es otra entrega Ah, es otra entrega Ajá, es otra entrega Es otro No dice nada No, pues está bien va Ya que se une la gente No, pues hasta uno Sinceramente se emociona Pues ver todo esto Pues Y sí, qué bendición para Carlitos Ah, Junior va Bueno, entonces Él envió la cantidad de 671 Ya, mujer Vamos a restar Menos los 242 Que se gastaron 42 Le voy a entregar 429 Quetzales Aquí está, mire, Julio No voy a perder el dinero Ahí lo guarda Porque si al dele le piden Otras cosas más Que no están incluidas acá Se pueden comprar Algún librito Ajá Como el libro Así como el primero El de Victoria Ajá De Victoria Ajá El sembrador Ajá Dos, tres El sembrador es cuando van a segundo Cuatro Y el de Victoria Sí, el de Victoria Es el primero Ah, pero está el de María y Manuel Tal vez El primero Ajá 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 Sí, es cierto Aquí está Veintiocho Creo que son veintinueve Debería ser justo que le compraran, verdad Faltó veintinueve No está Como no sabíamos No le digo Porque pensamos que a tercero Ahí está Cuatrocientos veintinueve que están Que se le lleguen a la escuela Ajá Esto viene de parte de Juan Aragón Juan Aragón Lovato Así dice aquí En el envío que me hizo Entonces Gracias a Juan Sería, nena Ahora No sé cómo Yo, este Vamos a poner esto en la mesa Aquí voy a dejar la factura, nena Para que usted la tenga aquí Que conmigo se contactó un suscriptor Ajá Y me dijo de que Le comprara una mochila junior Porque también me preguntó Si Si Julia iba a estudiar Entonces Como ella ya nos había comentado Le dije de que Pues probablemente no Y me dijo que entonces Le comprara una mochila junior Ahí se la va a entregar la Ingrid Ahora sí Aquí está Una mochila junior Aquí está Mira papi Como ya sabía que Dairi le iba a traer útiles Entonces Sus crayones Le traje víveres Ajá Sí Está bien Bueno Y acá estamos sacando Lo que son los víveres Y col Acá Aquí acá también va Este viene jabón Este cloro Y pues todo lo que es de cocina También acá Pasarla para acá Ahí va Un vistazo Cabe todavía Aquí Esto es lo que compró la Lucha Son libres Y hay toda la Cóngeles Vienen cereales Y Llevas Ajá Más arroz Chomín Veche miren Y viene otra caja de cereales ¿Verdad que así pasa pues doña? No le gusta cocinar Ah Le gusta cocinar Cocine mamita Porque mire ahora le traje más bastante Está bien Vaya No te gusta cocinar ¿Cómo? Te cuesta Bueno la persona Envió Mil quinientos sesenta y seis quetzales Ajá Entonces compré la mochila de ochenta y cinco Ajá Y acá en los víveres Gasté Cuatrocientos setenta y nueve con cuarenta Ajá Y me dijo que le entregara mil quetzales en efectivo Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y estos dos quetzales es de que sobró de la mochila y de los víveres Aquí están mire los mil quetzales Y los dos Ahorita le digo de parte de quien Bueno entonces nena debería de hacer sus víveres para que no se Estén que no sea de por gusto pues la entrega Sí Ajá Así como ahorita mire alce bien su dinero Úselo en algo que ustedes vayan Vayan necesitando así como está también el proyecto del pozo También pues Entonces ya a la hora ellos pueden ver también ahí para que tengan su agua acá y ya no estén jalando Sí Sí Está muy buena la idea Sí Sí Pero ahí sí que Esto es gracias a Marlon Orellana Él envía todo esto Julia a usted y a sus hermanitos Ajá Algo que le quiera decir ahí verdad porque es una gran ayuda para ustedes Ajá A los dos suscriptores Este muchas gracias a los dos que los ayudaron A los que los ayudaron mi hermanito con los cuadernos Y gracias por los víveres que Dios los bendiga siempre y muchas bendiciones Así es Este Será que se va a echar a perder los víveres O la va a cocinar O la va a cocinar Que me da la gana, no comida hecha o le gusta comprar Mejor compra, comida hecha Tienes que hacerlo mija No vayas a dejar desperdiciar las cosas Con los víveres la vez pasada los dejaron perder Se les comieron Por si venimos otra vez nos va a contar Va como ellos ¿no? Sí, ajá Usted le ha echado la mamita y enseñarle a cocinar Yo si ella puede Ah puede, ah Pero mire pues Yo lo que digo es que así como ella Usted también debería de venirle a apoyar Digo yo a ver con sus víveres Para que le hagan las cosas O algo así Es que no la aconseja Se aloja En cocinar Para que no estés comprando solo comida hecha Porque igual es malo también Y se gasta Pero tal vez hay algo por el cual no cocina No tiene leña O por el agua Algo así Bueno casi por el agua Por el agua Ah por el agua ¿Usted tiene trastes para cocinar? ¿Usted tiene trastes para cocinar? No es necesario que traiga llena ¿No le queda lejos? No, si ahí está al otro lado mi hija Sí Ajá, ahí va ella a lavar trastes Yo no voy Yo no voy hasta allá de la Ignacia Voy a lavar yo los trastes Acá a la par no entonces No le gusta aquí a la par No, como son algo delicados por eso Ah, sí pues Entonces por eso Usted si le queda lejos Bueno entonces mamita Debería de hacer eso De poner de tu parte pues Así como Bueno no se que le dijo el instructor Pero ya a la hora también como tenemos el proyecto del pozo Porque esto se arruina tenerlo mucho tiempo Y a mí me dijo pues que le entregara a mi que sales en efectivo Porque como iba a entrar a estudiar junior Ajá Entonces yo le dije que no tenía la lista todavía Y me dijo bueno entregale el dinero Y así ella le puede comprar los padernos O lo que le haga falta para la escuela Ajá No me mencionó nada del pozo Bueno entonces sí pues Ahí estamos entonces nosotros nos vamos a retirar Y nuevamente gracias a las personas que apoyan a Julia Así es